¿Qué es la reacción de Jorge Carbonell? Sometido a una situación de fuerte estrés y desequilibrio emocional, ante la pérdida de todo aquello por lo que lleva luchando toda su vida, la reacción del ser humano puede ser tan inesperada como peligrosa. Lejos de ser un drama, la obra de Jorge Carbonell es un canto a la vida y al amor de las personas, única razón de cambio de esta sociedad. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com